Hey, que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a entregar el polo de la U, la camiseta de la U a Andrea que fue la que se ganó que ganó el sorteo se va a llevar el polo de la U firmada por todos los jugadores estamos esperándola, estamos aquí en Kennedy y ya que la veamos, vamos a preguntar un poco por qué por qué quería ganarse el polo, si es hincha de la U por qué, bueno, todo lo que se puede preguntar hay una sorpresa más que le vamos a dar y vamos a ver bueno, ya vamos a hablar más de esto más adelante en el video así que quédate, que tal gente aquí estamos con Andrea que es la que se ganó la camiseta de la U firmada y vamos a decirle vamos a hacerle unas preguntas así que, que tal Andrea estás emocionada? si, mucho que pensaste cuando ganaste el polo no, la verdad es que yo estaba trabajando y mi primo me llama porque él estaba en el directo y me llama diciendo que entra a Instagram porque se gane la camiseta no entendía al principio, no entendí mucho pero después entré y vi mi nombre pues y me, un poco como que me confundí por el chat, por todo eso pero sí, muy feliz ¿sí? ¿y eres hincha de la U? sí, bueno, toda mi familia son hincha de la U ah, ya, entonces ese polo para todos, así, espectacular cuando tengo a mis dos primos que están ahí que también son hincha de la U pero se han venido a verlos ah, ya claro, que hay bueno, en realidad creo que no hay ahorita polos así a mí me costó conseguirlos aquí está la camiseta mira, te la voy a mostrar a la gente es original, firmado por todo el primer equipo de la U toma gracias chequeala, observala, disfrútala muéstrala muchas gracias muy bonita están todos el más grande Novig, Enzo Gutiérrez, Valera están ahí todos los jugadores esta es una cerveza artesanal nueva que ha salido Moray este, te la estoy regalando ajá, muchas gracias sí, es para ti también ojalá te guste bueno, eso ha sido ya todo el sorteo 100% real, no fake algo, tú que quieras decir muchas gracias no, la verdad es que yo nunca he ganado un sorteo y estoy muy feliz por eso ya pues, listo nos vemos gente